El Mundo del Trabajo ¿Y qué historia tiene que ver con Sacomano? Sacomano forma parte de la comisión que armó este trabajo. Una comisión de lectura, una comisión de planificación. Imagínense que si hay algo que está lejano al trabajador hoy, es el conocimiento y mucho menos la posibilidad de publicar un libro. El hecho de que Guillermo Sacomano haya venido a Neuquén y forme parte de todo esto tiene que ver con una anécdota increíble de cómo él se reencuentra con su gran amigo, Nano Valvo, al que él creía muerto, al que él creía desaparecido. Pero también nos cuenta en este pequeño minuto cómo era esa recreación de la política en medio de un lugar tan inhóspito, tan triste y tan aterrador como puede ser hacer la colimba en la dictadura. Nano Valvo, con quien compartimos la colimba en Junín de los Andes en el año 69, 70, por ahí nos volvimos a encontrar. Yo el Nano lo había dado por detenido desaparecido, me había llegado el rumor en época de dictadura. Pero volví a tener noticias de él hace un par de años, nos volvimos a comunicar, a establecer contacto por mail, y nos planteamos si nos vamos a encontrar, no nos vamos a encontrar para recordar cómo la pasamos en el año que nos cagaron a patadas todo el tiempo. En el año 69, 70 fue la época del cordobazo, el choconazo, etc. Nuestra experiencia de colimba fue muy dura, no solo por las hipótesis de guerra con Chile, etc. La pasamos bastante mal. Pero había un grupo de pibes, entre los cuales también estaba Diego Frondizi, que fue asesinado en el año 71, que era un militante de base del peronismo. Había otros pibes que venían de sectores de la izquierda. Teníamos un grupo de discusión muy intenso. Entonces, en la colimba, sí, sí, éramos un grupo de pibes porteños y del interior que teníamos cierta, habíamos tenido cierta militancia o, digamos, el nano había participado con el padre en las ligas agrarias. Digamos, yo venía de militar en el trotskismo a los 16 años, 15, 16 años. Mi padre había sido dirigente gremial y militante socialista. El padre del nano ha sido también militante del peronismo, del laborismo después del peronismo. Entonces, nosotros dos estábamos entre un grupo de pibes que discutíamos mucho política y qué iba a pasar porque se aproximaban los 70. Todavía creo que no eran los rugientes años 70. Entonces, si nos encontramos, nos encontramos para seguir con lo que eran nuestros proyectos o nuestras aspiraciones de entonces. El nano está en la CTA, participa en la CTA. Entonces, se nos ocurrió, ¿por qué no armar una convocatoria para que los trabajadores expresen sus experiencias con respecto al universo del trabajo? ¿Por qué esto? Generalmente, los trabajadores ven su imagen distorsionada en los medios porque a los medios no les interesa, digamos. Por lo general, cuando la izquierda habla de los trabajadores, habla de una imagen medio Eisenstein o Carpani del trabajador forzudo con el puño en alto. Esto no es la realidad, es decir, los trabajadores no toman Todi como los personajes de Carpani, ¿no? Tenemos que agradecer muchísimo a Diego Urreta Vizcaja, a Joaquín Bertrán y a Nano Balbo que nos ayudaron para confeccionar este material y ponerlo al aire y lo trajeron a Sacomano acá. De hecho, también nos ayudaron a trabajar en el encuentro de solidaridad con Cuba. Así que, valga ese saludo para estos amigos de Cartago. También hay que agradecerle muchísimo a los amigos que han mandado mails insistentemente para llevarse algunos de los discos de sesiones reggae. Los ganadores son Verónica, Facundo y Ani, que ya recibieron su notificación vía correo electrónico. Así que ya sabrán cuándo tienen que venir a buscar los discos. Y yo aprovecho en esta parte final para recomendarles a todos los concejales que votan que aumente el transporte público en Neuquén Capital que algún día se dignen a viajar ellos en el transporte público y entiendan lo que pasa el humilde laburante cuando se come exactamente 45 minutos esperando, por ejemplo, un colectivo con 8 grados bajo cera. Pensaba, pensaba. Hasta la semana que viene. La tarde es lo único que puede acabar con su fe Cuando la noche me toca Te ocultará donde no puedas ver Te ocultará donde no puedas ver Te ocultará donde no puedas ver